A esta hora saludamos a Alejandra Ramírez. Nos tomamos un café con esta conferencista aquí en España de orígenes precisamente venezolano. Está por estos días promocionando un libro, Emprender en la era digital. Ella es conferencista, repito, en lo que tiene que ver con el apartado del emprendimiento. Alejandra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Acércate un poquito más al teléfono, por favor, que te escuchamos un poco lejos. Y ahora es que no sé si aquí se escucha mejor, es que no sé si hay buena cobertura. Cobertura sí que hay, sí, ya ahí te escuchamos mejor. Bien, hablemos acerca de esta publicación, Alejandra. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que estoy muy contenta porque este año estamos celebrando 10 años en Piglobal y quería un poco sacar un libro donde pudiera compartir las experiencias de, bueno, de clientes, amigos, amigos, familiares, que son personas de todo este mundo emprendedor, ¿no? Y que se han arriesgado a internacionalizar su empresa a través del e-commerce desde empresas muy pequeñitas que directamente han dado el salto a la internacionalización, ¿vale? O empresas ya más grandes, ¿no? Un plan de verdad de abrir mercado aquí en España, pues, abrir mercado en otros países. Pero bueno, ahí damos claves, ¿no? Sobre todo para las personas que se están iniciando en este mundo, un poco para que puedan estudiar el mercado, ver las posibilidades. Porque, bueno, hay un libro que a mí me gusta muchísimo, de un vasco que dice España está en crisis, el mundo no. Y lo que quiere decir él es, bueno, que hay un mundo lleno de oportunidades y si de repente nuestro sector aquí en España, pues, está en crisis en otros países, ¿no? Y entonces es que demos ese salto, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea del libro, ¿no? De arriesgarnos, de no tener miedo y dar ese paso hacia adelante. Entonces, ¿por qué todo emprendedor o aquella persona que quiera iniciarse como emprendedor debe leer este libro? ¿Cuál es la utilidad que le puede prestar? Bueno, realmente, el libro yo, o sea, lo he titulado Emprender en la era digital y a práctica para elaborar tu plan de negocio e internacionalizarte a través del e-commerce. Es porque te voy comentando poco a poco cómo debes internacionalizar, segmentar los clientes, preguntas claves para que consigas la propuesta de valor de tu producto, cómo debe ser la relación con el cliente, porque no es lo mismo un mercado local que un mercado internacional. El tipo de comunicación intercultural, porque no es lo mismo vender a Colombia, vender a Estados Unidos o vender a Francia, ¿vale? Entonces, es un poco también trabajar el área de la comunicación, tomar aspectos importantes como el tema de la logística y la distribución de pedidos, los métodos de pago y cómo generar esas garantías en tu página web para que la gente te venda. Así también como comento algunas plataformas de e-commerce, que hay personas que dicen, bueno, Alejandra, es que tengo un presupuesto un poco bajo, ¿qué se puede hacer en esos casos? Entonces, yo también comento las plataformas que son más sencillas. También doy un listado de los business ángeles y de capital riesgo que pueden ayudarte a emprender el negocio. Entonces, bueno, es eso, una guía práctica, ¿no? Desde la experiencia y la experiencia de mis clientes y amigos que han compartido, ¿no? Todo lo que ha sido este recorrido. ¿Es indispensable el apartado digital para emprender hoy? Desde mi punto de vista, la verdad que yo considero clave el mundo digital porque realmente antes había muchas personas que se limitaban, ¿no? A un territorio, ¿no? A decir, bueno, si yo vivo en esta ciudad, ¿solo vendo aquí o solamente vendo en mi país, no? Yo creo que el mundo digital lo que te hace es, bueno, ofrecer un mercado totalmente ilimitado. Por eso yo trabajo mucho lo que es la cementación de clientes, ¿no? En el sentido de decir, bueno, ¿qué mercado es el que le interesa mi producto o servicio para venderlo? Si realmente hay esa necesidad o si yo tengo que sembrar esa necesidad allí, si es potencial, ¿no? La venta de mi producto allí, si es un país potencial para mí. Entonces, bueno, yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y que es muy importante como paso a paso, ¿no? Ir definiendo la estrategia porque obviamente al ser un mundo global también la competencia es global, con lo cual tenemos que destacar mucho el valor nuestro diferencial y también en el libro hablo sobre el enfoque de la responsabilidad social corporativa, es decir, yo vendo mi producto y servicio, pero también trabajo de una manera saludable y de una manera colaborativa, ¿no? Con la sociedad, con mis proveedores, con todo, ¿no? Es como no solamente llevar mi producto allí, sino como estoy transformando esa ciudad o ese país con mi producto, ¿no? Entonces también es trabajar eso desde la ética, ¿no? De los negocios que es tan importante ahora y que poco a poco se va imponiendo en el mundo, ¿no? Empresas más saludables, empresas éticas, ¿vale? Que respeten los derechos humanos de los trabajadores, empresas que trabajen por el medio ambiente. Entonces, bueno, también hablo sobre eso, ¿no? Sobre cómo nuestra propuesta de valor tiene que ir siempre orientada a aportar algo, ¿no? Al país donde vamos, ¿no? Y haciendo hincapié en la responsabilidad social corporativa que tenemos todos, que tenemos empresa. Sí. Emprender en la era digital, debo decir que se presenta en el barco de la feria del libro, se presenta hoy. Pero aparte, quisiera saber, Alejandra, ¿cómo se puede adquirir el libro? Bueno, este, se puede adquirir en Amazon, ¿vale? Lo podéis adquirir en formato digital y también en papel, ¿vale? Hablo de Amazon por ser una red global, claro. Y bueno, las principales librerías, porque la editorial es Círculo Rojo y está en las principales librerías del país, de aquí de España. Entonces, lo podéis buscar. De todos modos, hoy vamos a tener como la presentación y estaremos firmando libros allí en la feria, ¿no? Y espero ver caras conocidas y gente amiga por allí. Y bueno, lo podéis buscar donde, este, en cualquier librería. Y lo más importante, que lo tenés en formato digital, que hay gente también que a veces dice, hombre, es que a mí me gusta tenerlo en mi iPad o en mi tableta para, que es más cómodo porque viaja mucho. Entonces, bueno, también por eso me es ilusión tenerlo, ¿no? En los dos formatos. Porque yo también tengo que decir que soy muy de libros digitales, ¿vale? También decirle a la gente que tiene esa comodidad, ¿no? De tenerlo tanto en digital como en formato papel, ¿no? Lo que les gusta o leer ese papel y tocar, ¿no? En cada aguja, que también lo vais a tener. Emprender en la era digital, que es una guía práctica para elaborar un plan de negocio, especialmente en el apartado internacional, que es una de las especialidades precisamente de Alejandra. Ella es emprendedora, consultora, bueno, ¿cuántas cosas, Alejandra? Y en distintos mercados, el chino, el español, por supuesto, Latinoamérica, especialmente México, Venezuela, Estados Unidos. Quisiera brevemente conocer acerca de tu experiencia en el contexto internacional y quisiera saber también qué tanto hay de esta experiencia en este libro. Sí, bueno, la verdad que tengo que decir que cuando la gente siempre te pregunta, ¿no? Bueno, ¿y cómo has decidido emprender, no? Entonces, yo recuerdo cuando llegué a España, este, hace muchos años, madre mía, ya ni recuerdo, no sé si 15 años o así, ¿vale? Pero bueno, ya había vivido en otros países, pero recuerdo que cuando llegué en esos años, yo estaba con mi ordenador y mi Wi-Fi y entonces yo decía, bueno, es que ahora estoy viviendo aquí en el mercado español, solamente tengo un ordenador, un Wi-Fi y ahora cómo hago para que mis productos y servicios lleguen. Entonces, recuerdo en aquellos años montando mi página web, este, ofreciendo los servicios, ¿no?, a las distintas empresas y mi misma carrera profesional ha sido a nivel internacional, es decir, de vivir aquí en España a vender mis productos y servicios de comunicación internacionalización en otros países, con lo cual es que a mí cuando la gente me encuentra temas de financiación, de sufrimiento, de frustración, de que a veces salen clientes que no llego, sí, simpatizo totalmente, o sea, es que lo he vivido yo desde cuando comencé, ¿no? Y sobre todo, luego cuando vas creciendo, vas teniendo clientes, en mi caso yo llevo sobre todo internacionalización de empresas tecnológicas, también llevo de telecomunicaciones, también despachos de abogados, pero sobre todo empresas tecnológicas, ¿no?, que son empresas que necesitan aportar, ¿no?, y decirle al mundo, mira, este es mi valor diferencial o porque esta ingeniería es mejor que la otra, ¿no?, y trabajar mucho, pulir mucho todo lo que es el valor diferencial y, bueno, cada aprendizaje, ¿no?, con mi misma empresa, con cada cliente, con cada experiencia, la verdad que ha sido muy bonito. Yo comencé a trabajar, bueno, cuando empecé aquí en España, empecé a trabajar mucho con México, empecé a trabajar mucho con Colombia, luego sobre el 2007 empecé a trabajar sobre todo con China, que fue ese boom de China donde la gente quería marcharse a China y trabajé con bodegas de vino, o también gente que quería comprar de China para hacer pequeñas transformaciones en España y luego vender en Latinoamérica. Y, bueno, la verdad que a partir de ahí, pues, bueno, empieza tu recorrido, ¿no?, empiezas trabajando con Colombia, empiezas trabajando con México, luego van surgiendo clientes que se quieren marchar a China y, de hecho, yo me fui a China una temporada y estuve allí estudiando varios meses y trabajando varios años en China. Y, bueno, y a partir de ahí recuerdo que me salió una oportunidad de negocio, incluso para Dubái. Entonces, bueno, también estoy haciendo pequeñas cosas para Dubái que a veces las barreras no las ponemos nosotros. Yo lo primero que dije, Dubái, madre mía, ¿y cómo hace una mujer para trabajar en Dubái? Realmente yo creo que los límites, ¿no?, muchas veces están en nuestra mente porque, bueno, de momento las empresas tecnológicas, ¿no?, que estoy llevando a Dubái, pues, están abriendo mercado, por lo cual muchas veces somos nosotros, ¿no?, que nos ponemos barreras y nos da miedo. Y yo creo que este libro es eso, es una invitación y es como para sembrar, ¿no?, esa semilla y decir, no tengas miedo, tú lo puedes hacer. Yo también lo he hecho, ¿sabes?, y ahora con más recursos. Yo recuerdo que en mi época es que no existían ni los blogs, ¿vale? Entonces, bueno, ahora tienes los blogs, tienes las redes sociales, tienes un montón de cosas. Yo recuerdo que incluso a la gente le parecía que yo era una persona moderna por tener una página web y ahora es casi impensable, ¿no?, un negocio sin página web, con lo cual a mí me encanta cuando uno empieza ahí con pico y pala, ¿no?, desde el principio de manera de luego uno mirar atrás y decir, madre mía, lo que ha llovido, ¿no?, desde que hemos empezado. Entonces, bueno, el libro es eso, es fruto de la experiencia de 10 años trabajando en varios mercados y, bueno, darle esas estrategias, ¿no?, a las personas para que empiece a hacer su plan de negocio, con que los planes de negocio cambien, por supuesto, porque cambia la economía, cambia la legislación del país. Sin embargo, que tengamos un pequeño mapa, ¿no?, una pequeña ruta para seguirla y aunque en el camino nos vayamos dando cuenta que unas cosas funcionan y otras no, por lo menos esa pequeña hoja de ruta yo la recomiendo, me preocupa mucho cuando la gente dice, bueno, es que yo tengo un amigo chino que tiene una tienda aquí o tiene un restaurante o yo tengo una amiga mexicana mexicana, o sea, es que mi mujer tiene un tío mexicano. Entonces, es sobre todo trabajar con profesionales en este tema internacional y hacer de tu mapa de ruta. ¿Qué bien, Carmen? Perdón, Alejandra. Carmen Lira es una venezolana que también tenemos aquí, que es un periodista. Sí, a quien escuchabas antes de empezar la entrevista. Bueno, Alejandra Ramírez Cuenca, especialista en comunicación también, diversidad, alianzas estratégicas y también, como no, la internacionalización de los negocios, escritora, por supuesto, mediadora, directora de Big Global, bueno, tantas cosas, Alejandra, polifacética. Enhorabuena por la publicación. Yo creo que hoy es más fácil emprender, sobre todo por la facilidad que tenemos para dar a conocer nuestros productos y con un libro como el que acabas de publicar, emprender en la era digital al alcance, pero es que creo que indudablemente que las cosas son más fáciles. Por supuesto, gracias a gente como tú. ¿Cuánto vienes por acá por Valencia? Bueno, apenas vaya por Valencia, os aviso, de verdad, y muchísimas gracias por la invitación, espero estar muy pronto por allí. Yo os envío un saludo muy grande y muchísimo cariño para todos y bueno, ya te aviso apenas vaya para Valencia. Ok. Y bueno, y animar a todos los que nos están escuchando a emprender, ¿no? En la era digital, a no tener miedo y a lanzarse. Nos quedamos con ese mensaje. Muy bien. Éxitos en la Feria del Libro hoy en Madrid y éxitos con el libro en general, en las plataformas y en las tiendas y sobre todo que sea de mucha utilidad para los emprendedores. Muy bien. Feliz día. Qué bien, Alejandra Ramírez, abogada. Además, bueno, ya lo que mencionábamos, ¿no? Esa gran cantidad de conocimientos en que tiene, esa magnífica experiencia, una persona muy formada de origen venezolano, que está prestando sus servicios profesionales, sus conocimientos aquí en España y tenemos la posibilidad de aprovechar toda esa experiencia en esta publicación, Emprender en la Era Digital. Decía que ya lo podemos conseguir en Amazon y hoy se va a presentar justo en la Feria del Libro. Vamos a una pequeña pausa porque ya tenemos por aquí a Elena Cuesta, que nos viene a echar una mano en lo que tiene que ver con asesoría de imagen, como siempre. Ya regresamos.